A trote cortito de puela y sombrero, con lazo a los tientos el sol no se va Chingolo de alma, inquieto y travieso, de corazón grande y de franca amistad Hoy estamos en la milagrosa norte y llegamos a visitar a un personaje de La Paz Alguien que es una institución del Chamamé, aquí en la ciudad de La Paz Estamos en la casa de Soy Loseja, lo vamos a saludar y vamos a conocer su historia, vamos Estamos aquí en un lugar único, único, maravilloso, lleno de historia En el barrio Milagrosa Norte, con nada más y nada menos que Soy Loseja Así es Es un placer y un gusto, por eso estamos ruqueados en homenaje al personaje que tenemos al lado Claro, sí, sí Soy Loseja, ¿en qué año naciste y dónde naciste? Mira, yo nací en La Rollondo, en 1949 Eres un pibe todavía, es un pibe Allá tenemos público, los públicos, los solteros Claro, en el campo de Don Antonio Duna Mirá, qué lindo, qué lindo, sí Ajá Y durante toda su vida, ¿a qué se dedicó? Bueno, mirá, yo de chico, como toda gente humilde Y me crié en Don Miguel Establón, más todo el tiempo, más o menos 16 años, 15 por ahí Y bueno, después me vine a Puerto Marte Miguel Establón era el padre de Guelo, de Eurquiza Sí, claro Ellos vivían en la estancia de Rojo Donda, la vieja Dicen que en esa estancia, algunos cuentan que descansó el general Belgrano Sí, pues sí, una estancia muy linda, una estancia Abajo de Nombuca, ahí, comentaba, no sé si es cierto Sí, cuando Gregoria Pérez de Benis le dona los caballos Y frente ahí vivía Don Joaquín Corbalán Claro, Don Joaquín Corbalán, sí Algo conozco la razón Y bueno, y más adelante estaba Don José Yaco Exacto Ahí que un proceso Bueno, o sea que toda su vida usted trabajó en el campo En el campo, sí, sí, sí Conocedor de las cosas Sí, 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 como dije, conozco Y viste que por ahí se te escapan algo también que no conocé bien Porque viste, acá en Puerto Marques estuve 46 años Y yo no, no, yo fui peón rural Con orgullo, con orgullo un peón de campo Claro, y después iba haciendo el segundo capatá Se iban los capatá de licencia y quedaba yo en cargo de punta Pero 46 años, es toda una vida Y bueno, no es Puerto Marques Pero acá es San Cristóbal Por acá es Puerto Marques Pero donde era la mayoría, donde está la patrona Bueno, porque Puerto Marques es todo En fin ¿Hasta dónde llegaban los campos de Puerto Marques? Y de aquí en la costa Van hasta allá, hasta el kilómetro Solo hay mucho contenido Hasta la ruta que iba a esquina La ruta vieja, la ruta 12 vieja Claro, ahí Claro, en los Muncher y Gómez Claro, exactamente Sí, soy los Y ahí era, Doña Benita, era la patrona Sí, la patrona Y bueno, en ese momento cuando yo entraba Estaba Don Enrique Chista Un alemán Yo lo que me acuerdo mucho era de Cairú o del Barolín Ah, sí, de Don Alfredo Don Alfredo, Cairú le decían algunos Sí, sí, Cairú, sí Bueno, él tuvo muchos años Claro, de administrador Sí, sí, sí Muy buen hombre, sí Me acuerdo siempre Y acá, a este lugar ¿Cuándo llega usted? Mira, acá Yo no estoy seguro Pero más o menos en el 80 Ya estábamos haciendo la casa Entonces Porque acá no había nada Esto compró a mi señora Le compró a Don Blas La principal de Y bueno, después se hizo la casa Ah, ¿Era todo despoblado la ciudad? Claro, acá no había casa No había puro Chilical Claro ¿Acá era la Tierra del Fuego? ¿O más allá? Mira, si yo te digo, te engaño Sé que en un lugar era pronunciado ¿Se le decía? Claro Sí, la Tierra del Fuego Claro, exactamente Pero acá estamos más cerca ¿Dónde eran Los Gotardos? ¿Por ahí? ¿O Los Cherulos? Claro Bueno, Los Cherulos estaba para allá Los Gotardos estábamos acá para allá Yo me acuerdo que era todo Chacra Sí, sí, sí Claro, claro La Santada despoblada Claro, sí Esto era ¿Y usted trabajaba Y todos los días regresaba a su casa? Claro, no Al mediodía llevaba Para comer En la Estancia Y de noche Y todos los días La madrugada tenía que salir Por supuesto Claro Y esta cancha de bocha Donde estamos ahora Nosotros sentados ¿Funcionaban los domingos? ¿Quiénes venían? Mira, esta cancha de bocha Intentó Carlos por hacer Carlos Pinder Él intentó por hacer El cancha de bocha Así que esta cancha de bocha Ya tiene más de 40 años Chacra todavía era Muchacho nuevo Ajá Ajá Claro, estamos hablando De los años 80 Claro Y bueno Y viste que por ahí Se deja Porque no viene gente Y bueno Y así Por ahí Y antes ¿Era muy concurrido? Sí Antes Sí Antes venía mucho El día domingo Sí, el día domingo Ajá Incluso hasta los salvetis Habían venido Todos Esta gente Nancho Y aparte de jugar a las ocho ¿Se armaba alguna vez Alguna mesiqueada aquí mismo? Sí, sí Sí Siempre se armaba Siempre Siempre venía a tocar a guitarra Claro Y así Claro Y vamos Se iban corriendo los años Soy lo ¿Y cómo aprendiste a tocar la acordeón? ¿De dónde viene ese origen de ser músico? ¿Tenías algún familiar? Sí ¿O seguiste a alguien que vos te gustaba? No, yo tenía unos tíos que tocaban la acordeón Pero viste que yo antes de tocar No le he oído No le he oído Y bueno, yo también he aprendido a oído Y yo aprendí más o menos cuando tenía 21 años Claro ¿Cuál fue tu primer acordeón? ¿Te acordás? ¿Cómo la compraste? ¿Cómo la tuviste? Mira Yo aprendí con una acordeón Que me emprestó Don Salvador Fontanini El Mucho ¿El Mucho Fontanini? Me emprestó un acordeón Y bueno Y enseguida No me saqué un tema Y ya lo saqué Con los bajos Y ya no dejé más Claro que vos tenés razón El Mucho estaba enfrente De donde vivíamos nosotros Claro, exacto Ahí del otro lado las vías Sí Y bueno Y así Me empecé a tocar Andar Y después Y después Después me junté con Ramón Claro Porque Ramón andaba en esa zona En esa época En el kilómetro 2 Ahí sí Ahí era el lugar El bastión De Ramón lo encontraba en el kilómetro 2 El kilómetro 2 En el bar de los Y bueno Ahí empezamos Empecé a tocar con ellos Y me enseñaban un poco Pero más aprendí de oído Yo nomás Solo Solo Porque incluso Yo para sacar temas Con los compas Que antes había que hacer Yo nunca podía sacar temas Yo lo más valen los chiles Entonces silbaba Y empezaron Silbándolo Y después formó su propio grupo Sí Bueno Sí Viste que El grupo se forma Y Y anda un tiempo Y después ya Por una cosa u otra Se van Por los trabajos Y si hay una que no hay salida Entonces Tienen que buscar Claro Porque eran muy rentables Claro Y ya hay chicos Que tocaban conmigo Y ahora están en Rosario Claro Están trabajando allá Dos O dos O tres En Rosario Y bueno Y así Fue pasando el tiempo Y después Últimamente formamos Con los chamanes de auditorio Y eso La última formación Que hice Y siempre con estas pinchas Gracias a Dios Siempre Toda la vida Y mi patrona A veces me lanzaba Siete trajes Siete par de bolta Ella se cargaba Para todo Y siempre me alentó Así es Yo voy a contar dos anécdotas Para que sepan Como el hombre de bien Que tenemos acá al lado Yo era muy amigo Y hablaba mucho Con Juan Ramón Díaz Juan Ramón Díaz Le tenía un gran respeto a él Lo quería un montón Porque decía Que él siempre fue Uno de los más responsables Cuando fundaron La embajada del litoral Que recorrieron Todos los lugares Acá del norte El norte El norte El sur El norte Cuancho Lo recontraquería Por el hombre de bien Y tengo una Y también Cuando los inicios Del pago Se hace tanto Ahora Yo hoy no encontraba La casa Y pensaba que yo Venía cuando acá No había luz Él estuvo Desde el primer Pago se hace tanto Hasta el último Que se realizó Así es Siempre estuvo A veces Sí o no Pero él Estuvo en el primer Sí A veces por enfermedad Viste que uno Nunca Por ahí anda mal Y bueno Pero siempre A mí siempre Me invitaron Para el padre Y bueno Mi papá Que era el presidente De la cooperadora En ese entonces De la escuela Que no solo De la escuela Porque después Estuviste en el Arroyondo Con nosotros Estuviste en la escuela De la 40 conmigo Hicimos baile siempre Teníamos un problema Con la coordinación Del pago se hace tanto Que nadie quería empezar Nadie quería ser El primero Entonces ¿Qué hacía papá? Me decía papá Tomá la camioneta Anda Tráeme los Zoylos Y Zoylos Estaba parado acá Bien trajeado Con su grupo Una polvadera acá Lo llevaba Zoylos Se bajaba de la camioneta Y quien arrancaba El festival Con la una Totora ¿Es así Zoylos? Sí Zoylos Muchos años Fue Zoylos El iniciador Inició el pago Se hace acá Claro Y a veces Toca el día domingo ¿Viste? Dos veces Claro Y sin cobrar un peso Porque eso Es otra cosa Y otra cosa Que yo rescato Que todos los años Lo veo En el festival De la patrona De la patrona Va llegando gente Va llegando gente Va llegando gente Va llegando gente Bueno Hablando de música De tantos recuerdos Porque Es así Estuvimos Con papá Las cooperadoras En la escuela De Arroyondo Estuviste conmigo Cuando estábamos En la escuela Una vez Me recuerdo Quizá no voy a hablar más Porque le entrevistaba No, no, no Lo habíamos traído Con Juancio Díaz Estefan y sus electrónicos ¿No? Y Zoylos Tenía que hacer ¿Qué pasa? Llegaron tarde Y se pusieron Y se pusieron a comer Los músicos Y Zoylos Hicieron como Tres presentaciones seguidas ¿Te acuerdas? Y le hacíamos a ella Seguir Porque los otros músicos No empezaban nunca Estuvo como De las 10 de la noche Hasta la 1 de la mañana Pero éramos Cuando éramos guapos Para tocar Incansables No se conoce ¿Viste? Cuando es nuevo ¿Qué? ¿Te acuerdas de eso Zoylos? Sí Que no me llegó Y sí Estaba Zoylos Estaba Roldán Y su copical Y hablando de música Mirá Ahí viene Otro músico Legendario Gran Músico Paseño Una historia terrible También Mincho Avellaneda El acompañante Del pueblo Todo el mundo Acompañó a Mincho Es mi compañero Él siempre Me está acompañando En cualquier lugar Basta que esté suburbado No tiene problema No, no Y aparte Que no entendemos Claro Ya nos conocemos Esa es rarcalización Hace años Sí Y Zoylos ¿Qué lugares recorrió Con la música? ¿Qué le dio la música? Mirá La música me dio De conocer Muchas Muchas partes Que yo capaz Que no iba A llegar nunca Por ejemplo Llegué ahí A Buenos Aires Ya Estuve en La Plata Estuve en Cañuelas Y así Con toda la música Porque si no Viste que Por ahí Por ahí Uno ¿Qué va a hacer? Y no se puede Y bueno Y de acá A la zona De Chajarí Pero ya andando Con los chamanos Y recorrían Bailantas ¿A dónde iban? Ibamos a Chajarí Y bueno Y después fuimos Acá Para esta zona Fuimos a Algauchito Gil ¿Te acordás De alguna pista Esa legendaria Dona Micaela Sostela ¿Algunas otras más? ¿Cuál? Sí Doña Micaela Y después Íbamos a Doña Cefiana Salazar A San Vito A San Vito Ahí tocábamos Con Titino Y a un busto Esas otras Sí Porque los músicos En sí Ustedes Eran un grupo De amigos Más que nada Siempre Andaban más o menos Uno por un lado Por otro Pero cuando se tenían Que encontrar Todos compañeros Todos compañeros Y gracias a Dios Yo nunca tuve problemas Con ninguno Con ninguno De los compañeros A mí nunca me gustó En esa época Se usaban mucho Los bailes En las pistas Aparte de las escuelas Claro Y había mucha gente Y íbamos Viste La banderita Alón Salvador Monzón Íbamos todos los 24 Con fuente ¿Ah sí? Sí Ahí ¿Y dónde quedó eso? En bandera Ah Por saber que Ahí se Bailaba Hasta la salía El sol Y a veces El sol al risco Y se comía bien También Claro Y aparte Que la gente Iba y gastaba Claro Y el músico ¿Cómo era? ¿Se lo contrataba? Mira cuando andábamos En la embajada Juancho el que hacía Los barrios Ajá Y él no pagaba Nosotros Claro Pero nunca le preguntamos Juancho ¿Vos por cuánto va? Que viste que hay muchos Que les gusta De saber Cuánto va ganando El patrón Y yo creo que Juancho Así como Tupo Ayune Eran buenos Eran buenos empresarios Para organizar baile Y aparte Les cumplían Al músico Tupo también No nos tenemos que olvidar Tupo No, no Por favor ¿Y llegaron a grabar? Algunos Cacete Hay con tu música Ah, sí Claro Yo grabé Ah, sí Yo grabé En los Rajoy Con el barro Ahí grabé Y hay Tema Ya Tiene como 20 años Y hay Cacete Que vos no sabés Pero que están grabados De los festivales En vivo Claro Claro Que uno no Dice yo No Claro Eso está Eso material Existe Y después grabaron Claro Ahí después grabaste Cuando existe Con Charo Sí, claro Sí, sí Ah, ahí grabaron Ahí grabamos Ya que grabamos Aquí en el Charo Estaban pobres Y quien ¿Te acordás Cómo era El conjunto El último Que existe Con Charo? Y bueno Ahí andaba Andaba Mincho Andaba Juancito También Juancito Entró después Pero primero Andaba Mincho Tardito Rivero Ah, Tardito El Ángel Ahí formábamos Un conjunto Y Charo Pero andábamos Re bien Sí Bueno Lo que nos explique Porque yo no sé jugar Y capaz que hay gente Que está viendo Que no sabe jugar A las bochas ¿Cómo se juega? Bueno Mirá Acá se juega A mano a mano O sea Vamos a ponerle Yo y Tito Que se juega A mano a mano Y bueno Y ahí Ya Soy buena Para su Y ya salía A nueve Viste A nueve tantos Ajá O así Mala bocha Y bueno El que gana Gana un tanto Dos Allá Tiene el tablero Y la bocha mala Tocar la bocha Al contrario Lo hace correr 45 Es mala Ajá ¿Cómo hizo 45? Claro La bocha Porque se marca la bocha Voy a rimar Y tocar mi bocha Que está marcada Lo hace correr Más de 45 Es mala tu bocha Ah, no, no No se la debe tocar No, no La puede tocar Pero no Hacer la correr Hacer la bocha Digamos Hacer Porque si vos lo haces correr Más de 45 Es mala Y como entonces Cuando vos bocheas Es que el reglamento Tiene que bochear Para sacar la bocha No, no, no Cuando tiras la bocha Y la sacas Ah, bueno Sí Hacer el bochazo Pero Arrimando Ah Arrimando Claro Vos vas a hacer correr La bocha 45 Más de 45 Es mala Tu bocha va afuera Y mi bocha vuelve al lugar Y vos vas a seguir arrimando Y el chico igual Vos tocas al chico Y corres 75 Es mala ¿Qué 75 centímetros? Ajá Sí Todas las medidas Tienen las medidas Sí Ajá O sea Si lo corres 30 centímetros No, es bueno Es bueno Pero pasando los 75 Es mala Ah, vale Tu bocha va afuera Y el chico vuelve al lugar Vamos a tener que intentar Ahora Sí, ahora vamos a intentar Hacer algo Bueno ¿Qué les parece Si le pedimos a Zoilo Que traiga el acordeón Y lo vamos a hacer entrar a Mincho? Bueno Bueno ¿Puede ser? Sí, sí, cómo no ¿Por qué? Aprovechamos que Zoilo se fue a buscar el acordeón Y lo invitamos a Mincho Miren con la pinta que se ha venido ¿Qué tal? ¿Qué tal tu tul tul? ¿Qué tal tu traje? Mirá No sé cuál se le cuidó Pero No, pero está Bien, bien Bien El trajeado para la ocasión Digamos Porque ya por acompañar Al acordeón Sí, sí Al acompañarlo Al amigo Zoilo Amigo de tantos años Que se yo Es como mi hermano mayor Todos los queremos Todos los respetamos Porque es un amigo Amigo de esos amigos Que se puede llamar amigo No sé Amigo de fiel Y qué lindo Y que a la vez puedan compartir la música Sí, sí, sí Siempre Esa cosa que no la tienen todos Cualquiera Nosotros no tenemos Es el talento Es el talento Es el talento de tocar la música Sí, sí Mincho es un músico Mincho Avellaneda Que acompañó a todos A todos ¿A quién nos acompañó? Sí, sí Y especialmente a Ramón Saltiz A Ramón A todos Luis Saltizano A todos Hay muchos que se hacen los amigos Sí Hay algunos que no Que sé Yo no les gusta Acompañar Pero uno Tiene amigos A mí me duele Por ahí Cuando un amigo me dice Sí, me puede acompañar Es una cosa Que no puedo decir que no Porque son todos mis amigos Yo a todos los quiero ¿No es cierto? Como dice que él me diga Voy a poder venir a acompañarme Soy lo que ¿Cómo yo lo quiero? Ya soy lo que Amigo de tantos años En las malas Y en las buenas Porque ¿No es cierto? Entonces era amigo Y así es lindo Claro Yo vengo de la casa Soylo Yo me estoy en mi casa Para mí es un hermano mayor Doña Zunilda Jamás tuve problemas Con Mayas Y recordar Algunos musiqueros Esos que Has acompañado Algunos nombres Vicente Gaitán Vicente Gaitán Clemente Busco Clemente Busco Cacho Viño Cacho Viño Manu y Sobalbuena Rondán Don Abelardo Desmota Ah Ahí se afirma Ahí ya tuvimos Categoría Aunque todos fueron Bien le digo Don Abelardo No Le digo Maestro No No te va a tocar Y yo dije Que no va a tocar Y así Y así Y acá en la Paz Fue eso En la Paz Acompañé Y lo acompañé En Curuzucu Coteas En una estancia Que tenía Que ella tocara Con una señora Que siempre soñaba Con que se lo traigan A Abelardo Por el día Del cumpleaños Y bueno Le cumplió El sueño Le cumplió El sueño Y ahí fui yo Tocando Que verdad Mincho Tiene miles De historias Con que Ha recorrido El país Con la música Pero Eso lo vamos a dejar Para otro Otro video Que vamos a hacer Exclusivamente Para homenajear A Mincho ¿Puede ser Mincho? Sí Como no Ahora lo vamos a escuchar ¿Puede ser Acompañado Soilo? Soilo Sí Se armó La bailanta Se armó La falta El bailarín Y está cerca El bailarín Acá ¿Ah sí? Estaba en su puerto González Que acerquita El bailarín Claro Tendríamos que haber Me invitado Porque vengo A bailar Yo iba a bailar Pero Mi patrona Dejó La rodilla Así que Así que Está con el marco La rodita Acá Hay otra Bueno Y ahora sí Se armó La musiquiada Ya vamos a dejar Algunos bailarines A ver La musiquiada 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 Las salitas de mi tierra Con rumores Pa' colares Los gнокes Los gakhores Los gakhores Los gakhores Los gakhores La musiquiada los ferv doable ¡Ay, Chico! ¡Ay, Chico! ¡Ay, Chico! ¡Ay, Chico! Bueno, qué lindo que es nuestro chamamé, ¿no? Nuestra música... Bueno, Karen, sí... El acordeón es un instrumento que atrae mucho, ¿no? Es muy nuestro y es un instrumento que convoca también, ¿no? Claro, sí, sí, así es... ¿Y este qué tipo de acordeón para la gente que es como yo, que no sabe nada? Y este es una barulera... ¿Esta es la famosa barulera? Claro... Sí, sí, claro... Bueno, el rey del chamamé... Ajá... Así que, ¿a vos siempre te gustó el estilo del catragocero? Sí, sí, siempre... ¿Siempre seguiste ese estilo? Sí, sí... Bueno... Con la esperanza puesta en la vida y ya confiéndote en el chamamé... Y la ternura de aquella madre que se llamó un buen hijo nacero Hijo del norte, entre el reno, un amigo, Ramón Melo Llamamos el cerro, paisano, a tu mano, todo el cerro Y el otro, el cerro, paisano, a tu mano, todo el cerro Tentando un rato con la bandera del chamamé... Tontado el viejo, paisano, melo, a tu querido, amigo Ramón Grande la obra, ese mancera, que lleva el lecho de tu acordeón Hijo del norte, entre el reno, el amigo, Ramón Melo Llamamos el hoy, paisano, a tu mano, todo el cerro Hijo del norte, entre el reno, el paisano, Ramón Melo Hijo del norte, entre el reno, el paisano, a tu mano, todo el cerro Hijo del norte, entre el rato, y el bosque del norte, de el mar Hijo del norte, entre el rato, el norte, la luz oloró Hijo del norte, entre el reno, el borrón, a tu mano, el bosque del norte, a tu mano, el bosque del norte, a tu mano, todo el cerro ¡Gracias! 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 La verdad que para nosotros es un honor, Tito, ¿no? ¡Poder compartir! ¡Un lujo que nos dimos! ¡Un lujo! ¡No cualquiera tiene esta suerte! ¡Poder compartir este momento! ¡Nada más y nada menos que con Zoyla, con Mincho! Y a ustedes les decimos que nos encontramos en un próximo video y que se sumen a nuestro canal de YouTube. Necesitamos de ustedes para poder seguir haciendo estos rescates. ¡Muy bien! ¡Gracias! Bueno, muchísimas gracias a ustedes. ¡A ustedes muchísimas gracias! ¡Nos vemos en cualquier momento! ¡Nadme que Tito bailó escondido! ¡No bailó atrás! ¡Y lo bonita que está agodida las garras! ¡Claro! ¡Nos vemos en un próximo video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!